El tocino de cielo entró en nuestra cultura hace varios siglos y se llamó así porque un postre tan dulce solo podía proceder del cielo Si tienen antojo de dulces antes de morir, les recomiendo el local de este pastelero Pero si son como Chuck, podrán disfrutar del dulce incluso después de morir Sus 60 segundos pasaron y ella siguió viva y en su lugar tuvo que morir otra persona Pero Chuck era felizmente ajena a ese hecho, había vuelto a vivir y punto ¿Qué cumpleaños debería celebrar? Ahora tengo dos, el día que nací y el día en que reviví El que requiera menos explicaciones ¿Recuerdas cuando cumplí ocho antes de morir mi padre? ¿Recuerdas que me regalaste? Una camiseta Una con un conejo con pintalabios marcado en la mejilla y una pancarta en la que ponía Amo a los animales, ves al conejo En realidad debería celebrar cada minuto, ¿verdad? Ajá Ahora puedo ser la persona que quiera, me gusta esa idea, tendré que pensármelo Al pastelero también le gustaba la idea, siempre que Chuck no pensara en... ¿Por qué solo un minuto? Lo veo un plazo muy arbitrario Es mucho tiempo, un minuto es tiempo de sobra Además, cuanto más tiempo esté vivo alguien, más probabilidades hay de que pase algo... malo Aunque no sea directamente culpa suya, pero bueno, es como las alas de mariposa ¿Qué les pasa? Que causan huracanes Ah, ya, ¿yo soy un huracán? Un poco, pero me gusta ese clima No deberías hacer esto No deberías hacer esto No deberías hacer esto No deberías hacer esto